tarde pero seguro quiero aprovecharle darle las gracias a las personas que me dieron el apoyo en el evento con BJ el choque de generaciones en donde lleve a BJ a lo que es la vieja escuela donde BJ se atribuye una victoria utilizando una manopla mira necio tú no ganaste o sea que yo no perdí te saqué el bofe te saqué el aire o sea que eso todavía no ha terminado tenemos unas cuentas pendientes que arreglar ahora también quiero hablar sobre una situación que trascendió en esa misma noche en choque de generaciones donde el nuevo oficial administrativo de la cédula este ordenó dado la situación que se suscitó en la provincia pero ya que yo hiciera pareja con la ley para enfrentarnos a BJ y a Bellite definitivamente ese es el disparate más grande de la historia yo le agradezco en el alma a la ley de puerto rico que haya estado allí apoyándome en el cara a cara que haya estado apoyándome en la cartelera contra BJ pero yo no necesito de la ley de puerto rico tenemos diferentes opiniones él siempre ha sido técnico siempre ha sido rudo mira titán si tú querías que yo hiciera pareja con alguien y estaba wizard el segundo pero nada son situaciones y vamos a ver cuál será el desenlace de eso pero mientras tanto lo pillé y todavía me debes una como ganaste yo no perdí tanta basura que hablaste y tuviste que ser una manopla papá la vieja escuela tim momia forever old school